Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Seguirá de largo en la cárcel, Gabriel Cortés presentó defensa y fue rechazada. Gabriel Cortés presentó un habeas corpus y se determinó si sale de prisión o no. Gabriel Cortés fue detenido de manera preventiva hace algunas semanas para que la fiscalía investigue un presunto delito del jugador de Barcelona SC. A finales de abril se dio la detención preventiva de Gabriel Cortés, jugador de Barcelona SC, por presuntamente estar involucrado en actividades ilegales con la banda delincuencial, los tiguerones. Las autoridades ecuatorianas afirmaron que, el loco, sería uno de los miembros que daría órdenes en la banda para cometer delitos, por lo que lo detuvieron para que la fiscalía pueda investigar. El futbolista de 26 años está manejando el tema directamente con su abogado y BSCCA. Mantenido al margen, hoy se conoció que Cortés presentó un habeas corpus, acción legal que se utiliza para revisar casos y que pueden determinar si una persona puede salir o no de la cárcel. El juez que lleva el caso de Gabriel Cortés negó el habeas corpus que presentó el jugador de Barcelona SC. Diario El Universo informó lo siguiente. Integrada por los jueces provinciales Miguel Costán Vázquez, ponente Richard Gaivor Gaivor y Lino Tumbaco Ramos, la sala estimó que en la actualidad no hay un parámetro para proceder con la acción de habeas corpus o el cambio. De reclusorio, Cortés deberá seguir recluido en la penitenciaría del litoral a pesar de que su defensa argumente que están preocupados por su integridad física. La situación del mediocampista ecuatoriano sigue de la misma manera. Aunque se presentará un recurso de apelación ante la Corte Nacional para intentar que salga libre, el caso de Gabriel Cortés es realmente un tema muy sensible. Es un humano que está involucrado en el mundo futbolístico, pero eso no le exenta de sus obligaciones. Mientras no presente pruebas fehacientes, lamentablemente seguirá en la cárcel. Y no hay nada que hacer ya que en estos momentos todo está en las manos de las autoridades. Recordemos que se le dio cárcel preventiva de 90 días, misma que está a punto de cumplirse pero de ahí faltaría ver la sentencia. Así que no sabemos qué es lo que terminará pasando con Gabriel Cortés, ni tampoco sabemos qué es lo que dirá Barcelona ante todos estos hechos y qué medidas puede tomar tanto Barcelona como también la justicia ecuatoriana. En caso de ser inocente saldrá rápidamente y podrá incorporarse nuevamente Barcelona, pero eso todavía está por determinarse. Acá en el canal estaremos muy pendientes de toda esta situación y apenas sepamos algo te lo vamos a contar inmediatamente. Por eso mismo es muy importante que te suscribas y actives la campanita y qué piensas de todo esto, que debería ser Cortés para salir. Barcelona ya debería finiquitar contrato con el futbolista o debes seguir esperando su presunción de inocencia. Te estaremos leyendo. Sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 14 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas. Y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.